Bueno, con cuántas sensaciones llevan adelante este partido y te pregunto si te van a elegir un rival para jugar una final para entrar a Libertadores ¿Hubieses elegido Independiente? Sí, primero buen día, la verdad que sí, que es un lindo rival para cerrar el año creo que tenemos dos partidos muy lindos por elante y bueno, la verdad que lo mejor que nos podía pasar era terminar el año de esta manera teniendo este desafío por delante, dos clásicos que van a ser durísimos pero bueno, a la vez queremos entrar a como nuestro objetivo tendremos que afrontarlo hasta la altura y bueno, ahora el domingo sacar un buen resultado para quedar bien de cara a la vuelta acá en ese litro así que estamos muy bien, estamos trabajando bien con muchas expectativas y bueno, esperemos que el domingo no sean las cosas bien Luciano, estamos en vivo para identificar la ciclista hacen un análisis previo en cuanto al árbitro que va a estar el domingo Germán Defino, después seguramente en la vuelta este luchó pero bueno, en cuanto a este partido en especial y lo perjudicado que siempre han dicho ustedes y se ha mostrado Racing en la cancha Independiente hacen un análisis previo el otro día Saja dijo que los árbitros se suelen sentir condicionados en ese estadio Sí, yo creo que la mayoría del plantel coincidimos mucho con lo que dijo Sebastián creo que estamos muy de acuerdo me parece que siempre llegan un poco condicionado a esa cancha los últimos partidos ha habido penales dudosos como pasó con Bebe, pasó con Belgrano entonces lo que queremos es que se transcurra normal que sea un partido de fútbol y que no haya nada aparte que pueda influir en el resultado así que nada, trataremos de ayudar al árbitro para que tenga un buen partido igual que nosotros pero bueno, sí, lógicamente que teniendo los antecedentes que tenemos siempre es bueno hablar y bueno, tratar de que el árbitro no hace condiciones por jugar en esa cancha Luri, ¿qué se hace para que los antecedentes tan negativos en esa cancha no repercutan en los psicológicos? para que eso no quite confianza ¿qué se hace? ¿qué hablaron? y si temés que eso pueda llegar a repercutir en algunos inconscientemente Sí, no, la verdad que no lo pensamos nunca nos repercutió ni nos repercute son rachas que nos toca pasar como yo lo he dicho también le está pasando a Independiente también acá en Cilindro que quizás también hace rato que no nos gana y bueno, nada, eso repercutir no repercute el equipo está bien los psicológicos estamos fuertes me parece que ya hasta altura del año llegar a jugar un clásico creo que es muy importante llegar fuerte de la cabeza y bueno, es lo que estamos haciendo tratando de trabajar el partido pero después es una cancha normal como cualquiera el rival de toda la vida y no hay nada más no hay nada extra que nos puede fluir Roger Ramaldi, ya estamos en vivo para Central Fox estuviste en ese partido en el que Racing llegaba muy bien y lamentablemente bueno, fue claramente superado por Independiente ¿qué no hay que repetir? en aquel partido aunque la historia es diferente porque es a dos partidos y está en juego la Copa Libertadores sí, creo que en ese partido con Independiente había sido un partido parejo así que por ello habían tenido un poco mala tendencia la pelota no nos habían llegado con claridad después se deslutuvo un poco con la expulsión que tuvimos nos hicieron el gol también rápido y bueno ya después nos costó acomodar no creo que en ese punto salió mejor pero la verdad que en ese momento hicimos un muy mal partido así que intentaremos cambiar esas cosas que no pudimos hacer que no pudimos en ese partido plasmar nuestro juego tratar de hacernos firme defensa de ser sólido de manejar la pelota y después cuando tenemos la estima de arriba me parece que esas son las premisas que tenemos que tener si queremos ganar en esa cancha y bueno la verdad estamos muy ilusionados de sacar un buen resultado Luciano ¿cómo estás? soy Miguel Hoffman para M950 para el programa Dominique Caruso bueno en semejante partido por lo menos en el de ida no va a estar Diego Milito ¿cuánta influencia tiene su no presencia en semejante partido? Sí la verdad que es una ausencia que nos duele a todos por cómo se dio por lo que representa Diego para el equipo por lo que es dentro de la cancha lo trataremos de aprovechar lo que es fuera de la cancha todos los consejos que nos puede dar lo que anímicamente representa a Diego para todos pero bueno Diego la diferencia la hace dentro de la cancha y bueno no va a poder estar por una expulsión que la verdad dejó muchas dudas ya la verdad que no se puede hacer nada pero sí tratar de que esa ausencia no se note y bueno esperemos cuando termine el partido el domingo que él esté contento que estemos todos contentos y también poder dar una alegría a él para que ofrenden buena vuelta bien Luciano quiero volver al tema arbitraje porque el chino Saja el lunes dijo algo ayer salió Mancuello a responder y a bancar la parada desde el otro lado ¿es negativo que la previa de un clásico sean los propios los protagonistas los que hablen tanto del arbitraje? lo que pasa es que en estos últimos partidos ha tenido una incidencia directa entonces es difícil no hablar de eso o no por ahí prender una alarma en ese sentido porque en los últimos partidos son partidos respiratorios ha tenido una incidencia directa del arbitraje entonces uno por ahí habla en la previa de lo que puede suceder después todos vamos a querer ayudarlo vamos a querer dedicarnos a jugar nosotros el árbitro va a querer hacerlo mejor pero sí que que no se condicione por estar en esa cancha nada más eso es lo que pedimos que transcurra el partido normal como debe ser y nada más después lo que se habla de un lado del otro es normal son cosas normales de los clásicos yo como te digo coincido coincido extremadamente con lo que dijo Sebastián que fue muy claro y muy contundente con lo que dijo y bueno después del otro lado es lógico que quieran responder como para tratar de condicionar lo único que pretendemos es que sea parcial y nada más ponen en mí Luciano quería consultarte con respecto ahí está estamos acercando el micrófono para que pueda escuchar para que se pueda escuchar Luciano bueno te consulto puntualmente con respecto a esta gestión que marcas el equipo se adapta fácilmente a las cuestiones tácticas en este caso hoy probó con un solo hombre en ataque quería consultarte si es mucho más fácil o va a complicar aún más y van a tener que esforzarse más ustedes como volantes a la hora de acompañar a Bobo que sería la única referencia y obviamente a la hora de marcar si digo hoy empezó a probar lo que puede ser el equipo ya me dijo con claro que está probando y que todavía el equipo no está definido entonces lo que hizo hoy fue una prueba para ver cómo salió para ver cómo nos adaptamos a ese esquema y bueno después pensé que decidirá lógicamente que si jugamos con un punto solo los extremos que tengamos y en este caso Oscar que puede jugar un poco más suelto va a tener va a tener que llegar va a tener que acompañar y bueno para tratar de llegarle con mucha gente al Independiente pero como te digo todavía no terminó de definir el equipo hay muchas muchas variantes que puede tener y recién es miércoles está empezando estamos empezando a probar a formar el equipo a lo que él pretende por lo que él cree que le podemos lastimar al Independiente y bueno veremos cómo se define si llega a ser así lógicamente que si los volantes vamos a tener que hacer un esfuerzo extra para tratar de acompañar a Gustavo Luciano estamos para gol de vestuario es un partido de 180 minutos lo remarcaba recién el hecho de cerrar la serie de local acá en el Presidente Perón ¿le favorece a ustedes? si es algo muy importante y que valoramos mucho nos hacemos muy fuerte en el cilindro hace rato que no perdemos entonces queremos aprovechar nuestra localidad cuando nos toque pero bueno para que pase eso tenemos que sacar un buen resultado en la cancha de ellos vamos vamos a ir con mucha con mucha ilusión de traernos nuestros puntos y quedar bien parados para lo que es la vuelta Luciano buen día te quiero contar por las expulsiones en los partidos importantes casi siempre Racing terminó con 10 jugadores ¿se charla en la previa entre ustedes para entrar más tranquilos ¿juega eso en la cabeza? si, si es algo que hablamos mucho que sabemos que tenemos que mejorar porque hoy por hoy jugar con un hombre menos y más en estos partidos es una diferencia muy grande para el rival entonces creo que tenemos que aprender de eso tenemos que madurar en ese sentido porque es cierto que en partidos claves hemos sufrido expulsiones y nos ha costado entonces para ser competitivos para terminar de madurar como equipo creo que esos son errores que no se pueden volver a cometer y que después si nos toca algo adverso que seamos los 11 en la cancha que terminemos de pie como el equipo que somos y bueno quizás dando una imagen que no lo es por tener un hombre mejor Luciano buen día ¿te parece que esta es la gran oportunidad para que ustedes rompan esta racha negativa que tienen en el Libertadores de América sacando un buen resultado de esa cancha y viniendo acá desde el cilindro y coronándolo con ustedes accediendo a la Libertadores y dejando afuera su clase corribal de esta competencia que es tan importante para los equipos grandes más que nada lo que más nos inquieta nos preocupa es entrar al Libertadores ese es el objetivo que tenemos después todo lo extra de ganar en esa cancha y todo el condimento que parece tener no le damos mucha importancia en la realidad el equipo tiene un objetivo claro que es entrar a la Copa Libertadores ese es el objetivo que nos pusimos que nos planteamos y es lo que vamos a buscar para hacerlo es lógico que te obligue a ganar en la cancha rival que en este caso nos toca contra el clásico de toda la vida y vamos a querer hacerlo mejor pero ya te digo lo más importante para nosotros es terminar esta serie y clasificándola con la Copa Libertadores listo gracias buenos días a todos gracias Luis hasta luego gracias gracias